Ha trabajado, digamos, en varios temas, pero digamos que el foco principal de la investigación de yo, pronto, de su maestría, con el doctorado que son redes neuronales, de apertura profunda, pues tiene que realizar la representación basada en el trabajo que hizo yo con imágenes, imagen médica, pero en su doctorado está trabajando temas que tienen que ver con aprendizaje multimodal. Entonces, estos últimos meses hemos estado concentrados en trabajar en clasificación de texto. Y bueno, en el tema de clasificación de texto, colaborando en el grupo de Tamar, en el tema de estos tres resultados trabajadores, gracias a todos por presentarnos su trabajo. Buenos días, yo les voy a contar dos cosas. La primera persona, porque en clasificación es un trabajo que hemos hecho con el grupo de investigación y que tiene una colaboración con una audiencia de guisa, que se llama El Corpo. Y en la segunda parte voy a retomar un poco lo que El Corpo estaba contando sobre image captioning, que están un poco más de detalles de los modelos. Entonces, bueno, aquí el objetivo del proyecto en general era analizar el contenido del libro, del libro en general. Entonces, partimos de cómo construimos esa clasificación. Existe un proyecto que se llama Cotterberg. Ese proyecto recolecta todos los libros que ya tienen sus derechos de confirmar intenciones y los ponen disponibles para que se puedan descargar. Entonces, nosotros descargamos una protección de esos libros y a través del app de Google Ins, que es una página que es como una red social para lectores. Entonces, ahí los lectores ponen sus favoritos de los libros, comentarios, ganas cenas, etc. Entonces, dentro de todas esas programaciones que recolectan los usuarios, hay categorías, es como tags que le colocan a los usuarios, a los libros, perdón, dados por los usuarios y algunos ratings, como estrellas de si les gusta o no les gusta el libro. Entonces, a partir de esos dos proyectos, construimos un conjunto anotado de libros en las que tienen la información, tanto de qué tan exitoso es el libro en términos de rating de los usuarios y como a qué género o a qué categoría pertenece. Entonces, el app que nosotros usamos es un poco de los contos, son redes neuronales. Esto es un poco el esquema general de los sistemas de lenguaje, usando redes neuronales. Entonces, la entrada son varios índices de las palabras del texto y para cada uno, en ese corpus o en ese vocabulario del corpus que tengo, tengo una representación a la que por cada vector, por cada palabra, tengo un vector en un espacio increíble. Y, finalmente, el objetivo es predecir, dado su contexto, predecir la modalidad de una palabra dentro de su vocabulario. Entonces, estos no son redes prudentes, este es como el primer modelo que se presentó en redes neuronales para la combinación de lenguaje. Este es un trabajo más o menos desde 2003 y es una red flip-forward, de las tradicionales, es un múltiplo, etcétera, etcétera, donde la capa final tiene tantas neuronas como palabras en mi vocabulario. Entonces, al igual que en Portugal, hay ciertas características, ciertas propiedades que se han puesto en la mirada en Portugal, que mantienen unas relaciones entre sus significados, entre sus llamadas. Este es un ejemplo particular en el que se ahondaba, como es serán los países, y su correspondencia, la capital de cada país. Este es un trabajo sobre el Word of May, usando PSEA, vamos a estar los dos componentes principales de Word of May. Y, pues, se pueden encontrar en otro tipo de relaciones que creo que ustedes tuvieron un taller al respecto con esas características. Bien, estos muebles de lenguaje aprenden una representación para cada palabra, pero cuando nosotros vamos a analizar libros, son secuencias de palabras muy grandes, y cuando nosotros trabajamos de recurrentes, las secuencias usualmente no son mayores a 502 elementos. Obviamente, en un libro tenemos muchos más que 502 palabras. Entonces, acá teníamos un reto, que era cómo representar el contenido completo de mi libro, usando este tipo de estrategias. Bien, lo que hicimos fue partir el libro en secuencias contiguas, tomábamos las canas de un número de determinadas palabras, que eran n palabras, esa la representamos en el espacio Word of May, y sobre esa representación calculábamos nosotros en el espacio Word of May y luego con estos formales, lo que se construyó en las cosas. Entonces, esto nos ha ayudado a dos cosas. Primero, a poder representar el libro completo, usando este tipo de modelos, y la segunda, se puede ver con una estrategia versátil. Recuerden que estos modelos de redes neuronales necesitan muchos elementos para que tengan un buen rendimiento. Y, pues, con esta estrategia pasamos de tener de más o menos 3.600 ejemplos a tener 68 ejemplos anotados. Esta es la distribución de los libros, los géneros que atacábamos, y pues, como ustedes tienen acá, la cantidad de géneros que tenemos por cada género. Esa es la distribución de los libros que tenemos por cada género es la distribución de los libros que tenemos por cada género. Bien, entonces, esto es como la imagen simática de cómo era nuestro ómnibus. Entonces, partimos acá de las palabras en cada ejemplo. Las representamos en portugués, luego calculábamos el promedio, y finalmente esas secuencias se las integrábamos a una red neuronal potente de dos capas. Y sobre esa capa final, poníamos un plástico capa. Mío fuera para el género, o bien fuera para el hecho. Entonces, vimos que en primer experimento, logramos tener resultados muy similares a los enfoques pasados en el diagramas, y alcanzamos la línea básica que nosotros queríamos tener con los mejores resultados. Entonces, acá lo que propusimos es usar una única red neuronal para predecir las dos áreas a tiempo, tanto el género del libro como el éxito del libro. Esto nos ayudó a mejorar principalmente el resultado del éxito, y pues nuestra hipótesis, o nuestro análisis sobre esos resultados, es que al incluir información del género, esto ayudaba a guiar a la red, y de alguna manera podrían regularizar la cantidad de parámetros que teníamos ahí, para poder mejorar los resultados de éxito en este proyecto. Entonces, acá nos comparamos con diferentes estrategias, una de ellas es usar simplemente el modelo de volumenica, y alternar todas las parámetros en el promedio. Algunas estrategias con enegramas, hay otras, las pictures de CETICOMAS y otras estrategias que se han propuesto, y aclaramos mejorar casi diez puntos con nuestro valor del género, perdón, ocho puntos con nuestro valor del género, usando nuestra estrategia. Entonces, ese es un resultado muy interesante. Quisimos ver la representación del que aprendía la red coronal, sobre el conjunto de datos, entonces tomamos, este es uno de los géneros del género, y pintamos sobre el PSA, se crea 100% de PSA con dos dimensiones, los puntos en los que quedaban, los ejemplos que eran exitosos y innecesitosos. Entonces, lo que vemos es que el modelo es capaz de separar muy bien los puntos, más famosos de los SOXES, y adicional a eso, acá, estos puntos que están en... por escrito en uno en particular, estos son del mismo autor, y estos acá están acasando grupos diferentes. Yo tengo una pregunta. Ese SOXES, SOXES, es una, es una variable suplementaria, en el PSA, es decir, es decir, es decir, es decir, lo que íbamos a predecir en los libros, era el éxito de aportar lo que hay dentro de los usuarios, entonces es como la clase final. Pero, pero, era el que ya, el que ya se tenía un producimiento previo, o... Era una manera en que se bajaba la suelección, era como las etiquetas del problema, las características eran un libro, y, es decir, si es, o no es un tipo de servicio. No, lo digo porque, eh, pues, bueno, tengamos que ver, la ecuación no es como tan, eh... separada. Sí, sí, como tan separada, pero entonces, hay una metodología, eh, para PSA, que se llama rotación, pues hay distintos tipos de rotación, la que yo he usado, es BIMAX, y lo que hace es que, en los componentes, eh, tratar de asociar a cada componente, una variable, y, esa variable, la, desasocia de las demás componentes. Entonces, una componente me queda explicando una variable, mientras que, queda independiente de las demás. Entonces, puede que se mejore el arrojamiento, de los textos. Ok. Ah, bueno, pero, hay un problema acá, es que los variables, eh, que está usando, la descripción interna de... Ah, sí, la representación, de la variable. Ya, ¿qué es el tamaño? Eh, de 118. Bueno, porque, no, no, no. Bueno, y eso, digamos, que eso, el lápiz que de, también corresponde, a que no tenemos, un 100% de las diversas. Si tuviéramos un 100%, eh, pues, no necesariamente, se reflejara, ese, ese rendimiento. Eh, bien, también quisimos papear, pintar, de manera similar, grande, quise, hacer, también, la naturaleza. Quisimos pintar el espacio, características, eh, que aprendía. ¿Eh? ¿Eh? Pues bueno, este es todo vocabulario del corte lo que voy a ver es que las palabras que están asociadas con con algunos comentarios ¿Mani? ¿Mani? Negativos quedaban en una en un lado del espacio mientras que tratamos como bullying, disappointing, boring socks, waste, atletic pain así o no 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 en no 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 de las imágenes, luego tratan de identificar alguna acción entre estos objetos, luego usan un nuevo lenguaje para poder construir una frase basada en eso. Algunas estrategias tienen un conjunto de descripciones predefinidas y lo que hacen es tratar de buscar una de esas oraciones de su base de datos y simplemente devuelven como la que más se parece, pero en realidad no es tan general una descripción única para el país. Entonces, la diferencia es que creo que es un poco tradicional, lo que se ha venido viendo más o menos de finales de 2014, inicios del 2015 para esta tarea es usar redes, redes neuronales tanto para la parte visual o para la parte textual. Entonces, el modelo, para la parte visual, lo tradicionales usan redes convolucionales, para la parte textual o para la parte lenguaje, redes recurrentes, todo el modelo se entrega usando el algoritmo de valor con ellos. Y bueno, vemos que esa es básicamente la estrategia de los artículos con los cambios en ciertos módulos. En conjunto de datos, esto viene de una imagen y para cada imagen hay diferentes descripciones dadas por los usuarios. Entonces, acá ahí, todos estos datos son públicos. El más grande es de 82 mil imágenes, que es el de poco, y por cada imagen hay una descripción. Ahí sí la descripción de la imagen. Entonces, los ejemplos tradicionales, como les decía, caben separadas, que luego las pegaba de manera, digamos que artesanal. Acá lo que se hace es entrenar un modelo que llaman en cuento. Y es que la entrada, esos son los datos cruces, es decir, la imagen sí por producir precocesal y las oraciones también son las palabras actuales. Entonces, para la imagen, se entrega y se representa usando una red convolucional. Esta es una red en particular con este trabajo, que es de Vinyans de 2015. Es una red de 24 capas. Es la Google Earth. Y se toma el último estado interno de esa red y se usa como estado inicial para la red recurrente. Y lo que se entrega, se entrega es un modelo de lenguaje para decir la siguiente palabra. Dado un contexto, que en este caso es la representación de la imagen y las palabras anteriores a su secuencia. Bien, estas secuencias se construyen con dos tokens particulares, uno que especial que es el principio de secuencia y otro que es fin de secuencia. Entonces, eso es útil al momento de generar, porque yo ya tengo las palabras hasta que encuentre el token de fin de secuencia. Estos son algunos de los ejemplos que ponen en el artículo. Entonces, acá hay algunos ejemplos que son, que están correctamente descritos. Algunos que tienen algunos errores. aquí es algo que está relacionado, pero definitivamente no es la discusión real. una motocicleta roja para que ya no tiene la salida del camino. Es gozada y no está en el camino. Entonces, hay una motocicleta que está parqueada. Y pues ya hay estas que están acá, que sí. No, tiene nada que ver con la imagen. Una realidad antes de este problema es que depende mucho más de los datos. Yo tengo muchas imágenes que están, que tienen motos, pero no necesariamente están describiendo completamente la imagen. Entonces, acá depende mucho más de los datos. Y finalmente, lo que se ha ido usando sobre los valores de redes lorales, son estrategias de atención, que pues a muy grosso modo son estrategias en las que modifican la red neuronal para que aprendan a enfocarse en ciertas partes de la entrada de la red neuronal y que no le dé la importancia a todas las entradas, sino que se enfoque en ciertas partes de la entrada. Entonces, estos son como los resultados de un modelo de red recurrente en el que se entrenaba para traducir. Entonces, entraba una secuencia en inglés y la salida de otra secuencia en francés. Entonces, resultados interesantes es que la red neuronal, sin que le enseñaran a aliviar el texto diciendo esta palabra corresponde a estar acá o esta palabra corresponde a estar acá, el artículo por el artículo, el documento en verde. Y la red ordenó a hacer esa alineación. Entonces, esta matriz representa la alineación que hay entre esas dos frases de diferentes idiomas. Y pues, estábamos una alineación interesante. Entonces, este tipo de modelos se han basado también a nuestras estrategias de captioning en las que ya no se alinean palabras ni palabras, sino partes de la imagen con palabras generadas en la secuencia. Entonces, la salida de la alineación es muy similar. Entra a la imagen, se representa a través de una red convocional. Las frases que describen esa imagen son representadas con redes recurrentes. Y finalmente, yo genero una descripción para esa imagen. Entonces, lo interesante es que hay una alineación entre segmentos de la imagen y palabras que generan el modelo. Entonces, acá hay un ejemplo de esta frase que fue generada. Entonces, dice, digamos que explica de alguna manera por qué se generó esa palabra sobre la imagen. Entonces, aquí menciona A, el B, y resalta una región aquí en particular. La imagen que es donde está el A, y acá la parte de agua también resalta muy bien la región donde hay agua en la imagen en particular. Entonces, pues, esos son resultados bien interesantes. Este es un artículo, tal vez usted hace, que es el 16. Entonces, son unos avances interesantes. Acabarían tus elementos generados por el modelo en el que se les habla de la relación de la plaza generada con la región de la imagen. Entonces, acá ahora hay la idea de la región de la región de la región, 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 de la región. Entonces, es algo como un estado vivo. Entonces, acá, además, los aceptantes. ¿Cómo detectan el objeto? O sea, ¿cómo puso el manchón blanco en cada una de las imágenes de la derecha? O sea, en cada una de esas imágenes hay una imagen a la derecha, ¿cierto? Sí. ¿Cómo detecta el manchón? Mire que el manchón es más grande en unas que en otras y tiene diferentes formas. Sí. ¿Cómo lo detectan? ¿Qué es lo importante ahí? Bueno, eso es sobre ya los detalles de manera la atención. Y es que esos modelos de atención tienen ciertas ventanas definidas por un WIT y un WIT. Sí. Y esos modelos de atención tienen un filtro caucilánico que está definido por ese WIT y ese HIT. Y ese WIT y ese HIT son parámetros que aprende también, aprende un manchón a través de un manchón. Sí, aprende los parámetros, pero ¿cómo detecta la frontera? Esa es la... porque la clave de todo lo que nos ha mostrado es detectar la frontera del objeto. Lo que decía Fabio es, le amplían o le reducen una ventana para detectar el objeto. Pero si usted tiene una foto pequeña, bueno, eso funciona. Si usted tiene una foto grande donde hay 5 o 7 objetos como en la siguiente. Miren, miren en la siguiente diapositiva, no, la que tenía esta. Ahí tiene a group of people sitting on a boat, en la de abajo en el centro. Ajá. Pero para el caso de hablar de uno de esos... Claro, no, puede tener un image net. Eso, pues digamos que eso no sería la dificultad. Pero ¿cómo sabe en qué se tiene que enfocar? ¿Qué es lo que no entiende? O sea, ¿cómo sabe que el bote tiene tantos píxeles y que eso lo va a meter en la red? ¿Cómo lo detecta? Bueno, es lo que yo creo que tengo que aprender más, eso lo aprende... Por eso, pero ¿cómo? Con backpropagation. No, con backpropagation más. ¿Con backpropagation? No, ni a bala. Con backpropagation usted no puede hacer eso porque usted no sabe cuál es el objetivo. Si usted supiera cuál es el objetivo, estuviera clasificado porque es que hay dos objetivos. Ahí tiene gente, en esa sola foto, tiene gente y tiene un barco, bueno, una lancha. ¿Y cómo detecta cuál es el borde para los dos objetivos? No puede detectarlo así. Sí, lo que pasa es que efectivamente una red confusional, lo que prueba de cualquier red confusional, efectivamente lo que aprende son lo que se llama feature maps. ¿Cómo? Una red confusional aprende feature maps, las representaciones materiales más aparecen a eso que se está viendo allá. ¿Qué tipo de feature maps aprenden? Depende con qué manera se está resolviendo. Entonces, ¿qué aprende a detectar cada uno de esos features internos de la red? Depende de lo que se está aprendiendo. En este caso particular, efectivamente la supervisión de la red está diciendo que esos feature maps le indican en qué tiene que concentrarse. Entonces, efectivamente, si yo no me concentro en lo que me tengo que concentrar, no va a ser una buena detección. Entonces, la supervisión llega a esa parte precisamente porque detectar la región correcta es importante para poder hacer... O sea, la clave de todo es detectar la región correcta y obviamente la convolución usted la define. Pero, pero, todo eso está encadenado en la red. Eso quiere decir que, principalmente, cuando yo estoy tratando de minimizar mi función de pérdina, entonces, si yo no hago bien, trataré de describir, es porque no estoy detectando bien la región. Entonces, al hacer el entrenamiento y minimizar la función de pérdina, lo que proporciona, lo que ocasiona efectivamente, los features maps empiezan a funcionar bien para detectar esos tipos de objetos. Pero, o no la detección de múltiples objetos y la definición de la frontera es la clave. O sea, aquí hay una ventaja. Bueno, es decir, aquí la cosa es que, por ejemplo, aquí no hay bombing bots. Es decir, aquí yo no estoy definiendo una subregión particular. Lo que yo tengo es todo un mapa de la región, de la imagen, donde resaltan unas regiones, pero es un mapa contigo. Por eso. Pero, ¿cómo definen esa imagen? Es decir, precisamente, es necesitar una carrera jornada de manera que esa tarea esté encadenada con la otra. Entonces, como yo estoy entrenando un modelo para que resuelva la tarea final, que esa tarea depende de la otra, el modelo aprende confiándote a la región. ¿Qué es como sucede en muchos de estos modelos? Es decir, hay varias tareas que se encadenan las tareas con las otras. Y lo interesante es eso, es que efectivamente el modelo es capaz de resolver las tareas. Que es lo mismo en general lo que pasa en bibliotecías con los bajos. Cuando yo estoy, yo en ningún momento le digo al modelo, usted tiene que aprenderse los botes. Sí. En ningún momento. Si al final uno le digo al modelo eso, tiene que ser difícil y va a confiar. Sí. Pero lo interesante es que como el modelo es jerárquico, entonces el modelo aprende que para poder ejecutar si esto es caro o perro o caro o dona, aprende que efectivamente hay que ejecutar formas. Aunque yo nunca se lo ve de manera explícita. Entonces, eso es lo interesante de estos modelos jerárquicos. En este en particular, sucede algo al lado, pero eso tiene que ver con el modelo de atención. Claro, porque ya me estoy diciendo que estoy dicho más, los uso para encontrarlo. El modelo de atención particular son, en lo que les contaba, son ventanas de filtros gaussianos sobre la imagen, que también son aprendidos con sus parámetros de ese filtro gaussianos. Y que además el modelo aprende a decir en qué parte de la mente se concentra en ese filtro. Pero también, entonces, esa información es dada por la que se va a proporcionar, como le dicen, en el tanto del modelo, donde va a ser profundado. Gracias. 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 Estos son muchos otros elementos que se han generado, bueno, uno de estos modelos. Estos no tienen la estrategia de los modelos de atención, sino que se han generado la tasa, es una estrategia tradicional. Entonces, como les contaba, lo interesante es que a ellos les interesa compartir el código, y esta es la implementación de los modelos. Yo aquí planeé como este año, pero... Voy a entrar con un gran golaje de la estudio muy bien, de esta participación. Me lo diga, me lo diga, me lo diga, me lo diga. Un gran golaje de la televisión... Sí, y yo me lo diga, un gran golaje de la televisión y el ganador. Es que si no es por el escudo, la televisión y el ganador. Sí, me lo diga, me lo diga. Y entre aquí también, a mí, a mí, a otros. ¿Tienes una ropa? ¿Tienes una ropa? Bueno, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, pero es más probable no hacer muy feo. O sea, solo la consulta, porque después no tiene el modelo. Seguramente, no más de un minuto con imágenes. ¿Pero eso es mucho? Sí, claro. Bueno, yo creo que ahí todo es un rollo de... Sí, es un rollo de... Sí, es un rollo de... Sí. Sí, es un rollo de... Sí, es un rollo de... Sí, es un rollo de... Sí, pero lo que pasa es que es un problema con ese tamaño, ¿no? No, no es fácil que ese modelo sea demasiado grande para la memoria del dispositivo de Google, pero si en el futuro... Sí, pero Apple va a sacar en septiembre en el nuevo iOS, ya el modelo y en los iPhone usted no va a tener que enviar la foto, sino él se la va a rotular ahí adentro del iPhone. En cambio, en el caso de Google, sí todo toca mandarlo a Google. Muy bien. Sí, gracias.